La película comienza con un hombre llamado Stills que es sentenciado a ir con San Pedro por un hacinato, pero el problema es que él nunca cometió tal cosa. Un religioso honesto y un soldado honorable para su país estaban a punto de inyectarle algo para llevarlo a la muerte. El sacerdote le dice que diga su pecado, pero Stills le dice al sacerdote que no cometió absolutamente nada, así que decide inyectarle hasta la muerte. Un médico lo examina y confirma su muerte, pero tan pronto como lo hace también despierta. Después de no creer que aún sigue con vida, les pregunta por qué lo mantienen con vida. El hombre le dice que era un militar antes de ser sentenciado, por lo que pueden darle una opción antes de que muera. La primera opción es que puede ser sometido a un experimento médico, o la otra es que pueden darle a la inyección verdadera para que pueda morir de inmediato. El sargento Stills al no tener otra opción se somete al experimento médico, aunque no tiene idea de lo que le hará. Un médico llamado Crystal va a examinarlo, pero después de examinarlo ve que tiembla sus manos, ya que él es un asesino. Pero él le dice que no cometió ninguno de los crímenes de cual lo acusan, pero ella se niega a creerlo porque vio todo esto en televisión. También le dice que mató a 11 personas inocentes, y luego le dice que él solía matar gente, pero solo cuando estaba en servicio y cuando sus superiores lo ordenaban. Lo que en realidad pasó es que lo incriminaron como si todo pareciera que mató a esas personas, pero en realidad es incriminado por razones políticas y le pide que deje de temer. Ella se niega a creerlo y le dice que no cambiará nada, si ella le cree o no de todos modos, y le responde que al menos deje de que tiemblen sus manos. Al ignorar lo que le está diciendo, ella comienza a tomar las muestras de su cabello, sangre y piel, y él le pregunta cuáles son los experimentos médicos que le harán, pero ella se niega a decirle porque tampoco tiene los detalles. Sale de la habitación solamente diciéndole que descanse. Por otro lado, la doctora Crystal recibe órdenes sobre un experimento médico, y se sorprende cuando escucha los detalles. El hombre que dirige el experimento le muestra una muestra alienígena, quiere que haga el ADN del sargento Stiles compatible con el ADN alienígena. En otras palabras, quiere transformar a Stiles en un extraterrestre, y comprobar si el extraterrestre es dañino o no, finalizando diciendo que no puede enterarse nadie. La doctora Crystal dice que es posible transformar al sargento Stiles, pero no es tan seguro si podrá soportar el dolor, o si quiera sobrevivir. Luego un general viene a visitarlo, y comienza a argumentar que cuando Stiles era soldado, no recibió órdenes de sus superiores porque personalmente piensa que la decisión no fue correcta, y esa es la verdadera razón por la cual lo están castigando. El doctor Chris escucha su conversación, y se da cuenta que no hizo absolutamente nada, pero aún así el general y el médico le cuentan sobre el experimento. Se sorprende cuando escucha los detalles, que no esperaba que hicieran este tipo de experimentos ahí. Stiles solía confiar en este general, y le dice que cree que ahora no lo conoce. El general al verlo, siente culpa y también lástima por Stiles, y está a punto de llorar así que decide salir inmediatamente de ahí. Al salir de la habitación, vemos que la doctora estaba a punto de transformarlo, sin embargo Stiles la sorprende cuando una biblia estaba en su pecho, y le dice a la doctora que la perdona por lo que le va a hacer. La doctora Crystal sorprendida la inyecta sin piedad, y pronto Stiles se despierta con mucho dolor, y comienza a vomitar por todos lados. Los doctores van corriendo inmediatamente, y lo inyectan nuevamente para poder tranquilizarlo. Stiles, con un dolor profundo que no puede resistir, ve que su cara comienza a romperse, y sus dientes salen de él. Mientras repite la frase, pueden cambiar mi cuerpo, pero no pueden cambiar mi alma. Minutos más tarde, la doctora Crystal va a hacer algunas pruebas, mientras vemos que le ruega que no le haga nada, y le dice que por piedad y que muestra un poco de compasión y dignidad humana, le dé algo de ropa. Mientras le confiesa una y otra vez que él no realizó ningún crimen, y vemos que la doctora Crystal se queda en shock al mirar sus manos, ya que le empiezan a salir cuernos, y durante los próximos días, la cara y el cuerpo de Stiles comienzan a cambiar demasiado, se vuelve más agresivo, y confiesa que no cometió el asesinato. Y cada vez la doctora se da cuenta que su mente está creciendo muy rápido, y el dolor insoportable que siente le hace confesar que no cometió nada, antes de que caiga al suelo y comience a estar en shock. Los doctores inmediatamente le dan una descarga eléctrica para tratar de recuperar el pulso, pero desafortunadamente no lo logran, y lo pierden al instante. La doctora Crystal está muy sorprendida, y le pide disculpas por haberle hecho pasar por todo esto, pero sorprendentemente se despierta y recupera la conciencia otra vez. Pero lo más sorprendente es que se da cuenta que su corazón ha cambiado de lugar y comienza a latir, le pregunta si él está sintiendo algún tipo de dolor, y le dice que ya no puede sentir nada, lo que solía sentir ha desaparecido. Los médicos y el general estaban asombrados de que haya crecido tanto su corazón, el hombre tiene la capacidad de adaptarse tres veces más rápido que un humano, también tiene cinco veces más fuerzas que los seres humanos normales, y no solo eso, puede escuchar lo que dicen a una distancia bastante larga. Por otro lado, Stiles había terminado su transformación y logra escapar de la habitación. La doctora Crystal estaba en shock, pero nos enteramos que los generales lo dejaron escapar a propósito para poder atraparlo y matarlo. Hacen esto porque quieren probar si son capaces de cazar y matar a estos alienígenas. Y la doctora Crystal estaba muy enojada con los generales porque le hicieron pasar por todo esto solamente porque quería matar a Stiles. Comienza su búsqueda, pero Stiles rápidamente corre al bosque y aunque ve su reflejo, se repite a sí mismo nuevamente que pueden cambiar su cuerpo, pero no pueden cambiar su alma. La fuerza militar corre detrás de él, sin embargo Stiles se las arregla para tomar a uno de ellos, tomando su radio y llama al general para hacerle saber que no matará a nadie, y sabe también que lo hicieron que escapara a propósito. Los generales estaban sorprendidos al escuchar esto, y luego Stiles deja claro que solamente tomó el hombre para avisarle y abandona el lugar inmediatamente. Por otro lado, los soldados deciden ir por él y matan al hombre pensando que es Stiles. El general, enlojado por todo esto, lidera a otros soldados en busca de Stiles, pero mientras los soldados buscan esto, escuchan un ruido extraño que puede perturbar la mente humana, dándole la oportunidad a Stiles para agarrar al general muy fuerte y le pide que le diga a los otros soldados quién es. El general tiene miedo y le dice a todos que el soldado extraterrestre en realidad es el sargento Stiles y no asesinó a nadie, además de que fue incriminado por el ejército y el gobierno, y al escuchar la confesión decide desaparecer de ahí sin dañar a nadie. Algunas horas más tarde la doctora Crystal estaba en su tienda y Stiles se acerca a ella. Ella sorprendida estaba a punto de gritar, pero Stiles alcanza a cerrar la boca para que nadie sepa que está adentro. Ella le dice que no sabía lo que le iban a hacer y comienza a pedirle disculpas, y Stiles le dice que él le cree y le pregunta si ella cree que fue el asesino. Ella le dice que sabe que no cometió ningún asesinato y que él es una buena persona. Esto le da a Stiles un alivio porque al menos una persona le cree, además de que realmente quería escucharlo de alguien. Luego de todo esto, él decide irse, pero antes de que pueda salir, la doctora Crystal le dice que tal vez pueda convertirlo en humano de nuevo. Al principio, él es algo escéptico porque piensa que su idea es algo imposible. Además, le dice que él no quiere volver a ser humano, pero ella logra convencerlo diciéndole que podría ser un gen humano que sea dominante nuevamente. Ella puede intentarlo, pero le dice que no puede garantizar que sea 100% seguro. Stiles acepta y le dice un lugar y hora para reunirse con él por la mañana, para poder darle la inyección que pueda hacerlo humano nuevamente. Al día siguiente, Stiles se encuentra con la doctora Crystal. Él tiene una pistola en la mano, temiendo que alguien pueda seguirla, y le pregunta si trae aquella medicina. La doctora Stiles responde que sí, y ella empieza a revisar su bolsa para dársela. Ella saca la inyección de su bolsa e intenta inyectarla, pero Stiles le toma la mano y le pregunta, ¿por qué le tiembla tanto la mano a pesar de saber que él no es un asesino? Luego se da cuenta que ella viene con muchos soldados con él y le pregunta si la inyección realmente puede revertirlo, y ella le dice que en realidad la inyección está a punto de darle un sedante que podría matarla. El general enojado le dice que ya es suficiente y ha ganado, pero él le dice que en realidad no ha ganado, ya que aún tiene su alma pura. Los generales estaban nuevamente sorprendidos por su coraje y fuerza, y estaban a punto de dispararles para poder deshacerse de Stiles de una vez por todas. Sin embargo, un segundo antes de dispararle, un sonido extraño comienza a perturbar la mente de todos. Posterior a eso, varios alienígenas comienzan a aparecer de la nada, y eso sorprende a todos a su alrededor. Ellos se ven exactamente como Stiles, y uno de ellos se acerca a Stiles y lo mira con ojos amigables, poniéndolo su mano en su hombro de Stiles y desaparecen por completo. Los generales estaban contentos porque de alguna manera sobrevivieron, sin embargo, la doctora Cristal le dice que en realidad no es así. Los extraterrestres le pusieron la prueba a ellos, configuraron todo a propósito para saber si los humanos son buenos o no, pero descubrieron que los humanos no son buenos. Por lo tanto, tanto la doctora como los generales reprobaron y ahora será su fin.